¡Hola a todos! Yo soy Adela del Violín y hoy vamos a ver la canción Abracadabra de Mago de Oz. Y como siempre, vamos a ver qué notas y qué cuerdas vamos a usar y luego cómo suena. Así que ¡vamos al lío! En esta canción vamos a usar tres cuerdas. La cuerda de sol, que es el morado, la cuerda de re, que es el color azul, y la cuerda de la, que es el color rojo. En la cuerda de sol usaremos el segundo dedo, que es sí. En la cuerda de re usaremos el primer dedo, que es mi, segundo dedo, que es fa sostenido, tercer dedo, que es sol, y cuarto dedo, que es la. En la cuerda de la usaremos el primer dedo, que es sí, colocaremos segundo junto al primer dedo para hacer do natural, lo subiremos un poquito para hacer do sostenido, tercer dedo, tercer dedo re, y cuarto dedo mil. Vamos a ver cómo suena. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.